Buenos días a todos, estamos en el volcán Cuicocha, hoy día vamos a hacer por tres días la medición de CO2 asociado a la actividad volcánica de este volcán que es potencialmente activo, medimos el CO2 porque es un gas volcánico que llega con mayor facilidad a superficie y calculamos el CO2 difuso que llega a la atmósfera, para eso utilizamos este instrumento que es compuesto por una cámara de acumulación, esto va a ir sobre el nivel de superficie del agua y todo el CO2 que salga del agua o que alcance la superficie, se difunda la atmósfera se va a acumular en esta cámara, de esta cámara viaja el CO2 o el aire por este tubo azul y llega al espectrómetro donde se va a medir la concentración de CO2, luego de que se la concentración, el CO2 regresa nuevamente a la cámara y vamos a tener la concentración a través del tiempo como aumenta y por tanto al final tenemos un flujo de CO2, este equipo es principalmente para medir el CO2 emitido en suelos, no en agua, por tal razón ocupamos una boya para permitir la medición en el agua, como es el caso del CO2. No me regalen más libros porque no los leo, lo que he aprendido es porque lo veo mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso, el tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo, soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar, yo espero que mi boca nunca se calle, también espero que las turbinas de este avión nunca me fallen, no tengo todo calculado, ni mi vida resuelta, solo tengo una sonrisa y espero una devuelta, yo confío en el destino y en la marejada, yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada, tú eres el sol en mi cara, cuando me levanta yo soy la vida que ya tengo, tú eres la vida que me falta, así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y... Dame el amor y vamos a darle la vuelta al mundo. Dale la vuelta al mundo. Dale la vuelta al mundo. Dame el amor y vamos a darle la vuelta al mundo. Dale la vuelta al mundo. Dale la vuelta al mundo. La renta, el sueldo, el trabajo en la oficina Yo cambié por las estrellas, por huertos y harina Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje Porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje Yo era un objeto esperando hacer ceniza Un día decidí hacerle caso a la brisa A irme resbalando detrás de tu camisa No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa Y me fui tras de ti persiguiendo mi instinto Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto Voy a escaparme hasta la constelación más cercana La suerte es mi oxígeno, tus ojos son mi ventana Quiero correr por siete lagos en un mismo día Sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías Llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes Sumergirme bajo el agua y ver como las burbujas suben Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo Darle la vuelta al mundo Darle la vuelta al mundo ¡Gracias!